Y esto se va para el Diatamallón que transmites en la Ciudad de México Sin buscarte, llegaste a mi vida Todo es mejor, desde que tú estás a mi lado Cuando te mire, provocaste en mí Aquella sensación de conocer el amor Sí, el amor Sí, el amor Porque yo sé que jamás tú me fallarás Porque yo sé que jamás de mí te alejarás Sí, mi ángel de amor Sí, tú mi ángel de amor Y este es un estreno más de Omar Sound Organización Piratas del Sabor, México y USA Para la maravilla del sabor, sonido maravilloso de Omar Martínez El que representa, maravillas Puebla En Los Ángeles, California Goza puro sabor Sin buscarte, llegaste a mi vida Todo es mejor, desde que tú estás a mi lado Cuando te miré, provocaste en mí Aquella sensación de conocer el amor Sí, el amor Sí, el amor Sí, el amor Porque yo sé que jamás tú me fallarás Porque yo sé que jamás de mí te alejarás Sí, mi ángel de amor Sí, tu ángel de amor Para el original sonido Macumba y sus dos amores Beba, Chica Macumba y la princesa Topi Y esto es un éxito de publicidades Lupe y su gran amor Lupe Martínez, en la Ciudad de México Lupe Martínez, en la Ciudad de México